Corre este fin de semana también por el 45º aniversario de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco con objetivos también solidarios, aportar al Hospital Alvear de Barrio General Moscon y al Hospital Regional de esta parte céntrica de la ciudad. En un nuevo aniversario de nuestra universidad, que en esta oportunidad cumple 45 años de vida, desde la Dirección de Deportes y desde el Rectorado, con el impulso que nos da el Rectorado de la Universidad, realizamos la sexta corrida universitaria. La invitación es abierta no solamente a la comunidad universitaria, ya sea a docentes, no docentes, alumnos y graduados, sino también para la comunidad en general de todo comodo Rivadavia. Y hay que rescatar el sentido solidario que tiene esta corrida, ya que al ser gratuita, se le pide a cada competidor o caminante que se venga a inscribir, a donar elementos para nuestros hospitales, Hospital Alvear, Hospital Regional. Lo que estábamos solicitando son alimentos no perecederos y todo lo que sea insumos justamente para los hospitales. Así que la invitación es abierta a toda la comunidad de Comodoro, para que se acerque y pueda compartir con nosotros el doble festejo, los 45 años de la universidad y nuestra sexta corrida universitaria. Bueno, me decías que hay posibilidades para todo, no solamente corredores, sino también caminantes. Efectivamente, los 8 kilómetros está destinado para los que son competidores, mientras que los 3 kilómetros son para todos aquellos caminantes. Y el circuito que se ha establecido es un circuito que también es apto para que aquellas personas o estudiantes que tengan distintas discapacidades puedan también acercarse, sumarse y acompañarnos en esta sexta corrida universitaria. ¿Hasta cuándo hay posibilidades de inscribirse y dónde son los puntos? Bueno, los puntos de inscripción es aquí en la universidad, en el hall central de la universidad, en horario de 9 a 18 horas, y también en Club Aquarium, quienes siempre han estado al lado nuestro en todas las competencias que nosotros hemos realizado y que también con todo su grupo de trabajo colaboran desde que comenzamos allá en el 2014 para esta corrida universitaria. Así que también pueden acercarse en calle El Patagónico 1158 hasta las 22 horas aproximadamente. Y estaremos haciendo inscripción en la universidad, como te decía, hasta las 18 horas, y el día sábado también vamos a estar haciendo inscripción hasta las 13 horas.